Damas y caballeros, niñas y niños, hoy presentamos con ustedes la democracia. La democracia no es un cuento. La democracia la hacemos nosotros. Vos, tus amigos, tus padres, tus maestros, todos juntos y todos los días. Somos una gran familia de hermanos. Debemos jugar en equipo. Hasta Messi o Lucha y Mar necesitan jugar con diez más. Los chicos y las chicas también construyen democracia en sus casas. La vida en democracia se aprende, se enseña y se practica también en la escuela. En la calle, en nuestro barrio también podemos actuar democráticamente, simplemente respetando las leyes y las normas que están hechas para que todos vivamos en armonía. Defender valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la ayuda mutua no es solo cosa de grandes, también es cosa de chicos. Algo debe quedar muy claro. Todos en este mundo somos iguales. Tenemos los mismos derechos, el mismo valor, simplemente porque todos somos humanos. Absolutamente todos tenemos los mismos derechos para poder disfrutar de una vida plena y participar activamente en la sociedad. En la democracia, todos somos protagonistas, actores principales. Vos, 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 también vos. Así que muchachos, a ponerse las pilas y a trabajar mucho, mucho, mucho y juntos porque la democracia no es un cuento.